Luego de oír a la directora y la administradora en la conferencia de prensa, William Marchena León, del área de abastecimiento, tomó la palabra, puesto que por sus manos pasó el problema sin ser visto. Los problemas están en lo que es el problema de la adquisición de las lijas y lo que es del foco ahorrador. En la orden de compra efectivamente estás como si fuera una lija a 23 soles, en este caso. Es ilógico, como dice la jefa. En este caso son paquetes de lijas, que es a 23 soles. Efectivamente, en un momento parecía que se habían comprado 100 lijas por un monto de 2.300, pero en realidad en lo que se cuenta en stock verdaderamente son 1.000 lijas a un total de 2.300. Pero como en la orden de compra se habían puesto 100 lijas, aducieron que era 23, pero lamentablemente no es así. Es la unidad por paquete, no es por unidades. Ese error involuntario que ha habido en el sistema. Y lo que es en los focos, en los focos ahorradores, en el sistema hay una infinidad de productos para lo que es diferentes materiales, para hacer la emisión de las pecosas, comprobante de pedido de salida que se autoriza a los directores. En ahí, al momento de generar la pecosa, por los encargados, cogieron un ítem que no correspondía, pero que sí era foco ahorrador. En este caso que era de 42 watts, la unidad de 37 soles. Con ese número de... con ese producto se ha estado entregando, ha estado saliendo la pecosas, pero efectivamente no es el producto correcto, sino es foco ahorrador por paquete de 5 unidades, que está al precio de 37 soles. No es un foco ahorrador por 37 soles, es un foco, un paquete de foco por 5, que está al precio de 37 soles. O sea, en este documento figura, lija de madera número 60, en cantidad 100, en unidad de medida, unidad, y en precio unitario, 23 nuevos soles, que arroja ese valor total. Todo estaría bien, pero en la unidad de medida, la unidad a la que se refieren, es un paquete, según el jefe del área de abastecimiento, por eso el costo de 23 nuevos soles es de un paquete. Esto sería lo mismo en el caso de los focos ahorradores. La unidad a la que se refieren, es a una caja, en la que vendrían 5 focos, y esta caja costaría 37 nuevos soles. Si bien es cierto, este acto debe tener culpables, porque para el Estado no valen los mea culpas. Obviamente, si usted sigue en el cargo, el error lo sigue teniendo la directora. Lo asume. Mire, no es de que el error del sistema sea intencionalmente. Yo estoy a cargo, necesariamente asumo por todas las posibilidades, pero también donde yo me encuentro en la carga laboral, que no es solamente yo soy la persona que hace todo esto, hay personas que también hacen la fecosa, igual por la confianza que hay, se autoriza, se firma todo y se entrega. Pero de ahí a que realmente estar viendo un fin y ya de todos los problemas que hubo esto, por la parte del Congreso, que ha quedado mal. Se procederá a hacer las sanciones o amonestaciones en caso corresponda. Mira, a ver, nosotros cuando empezamos el trabajo, yo tengo acá a la señora administradora, yo le he depositado toda mi confianza, confío en ella, en el trabajo que va a realizar. De la misma manera, nosotros cuando llegamos aquí, encontramos ya al personal de esta sede institucional y no hemos procedido a hacer mayores cambios ni rotaciones. Yo pienso que la confianza que se le otorga a las personas que ya están laborando para garantizar la continuidad de la gestión, he depositado yo mi confianza en ellos. La directora del UGEL 10 no pudo contener las lágrimas cuando hablaron de que no deberían tocar a su hija, puesto que a la menor en el colegio le estarían fastidiando, diciendo que su mamá estaría robando. Ustedes son testigos desde que vinimos, también tratamos de ver los actos de corrupción y quiero decirle al magisterio en general que la señora directora es una mujer muy preparada, muy competente y es la persona más transparente que yo podría poner las manos al juego por ella, pongo las manos al juego y que no se esté especulando, incluso en la institución educativa donde estudia la niña, de repente por personas que quieren hacerle daño de que su madre se esté robando, así están diciendo, el dinero de la UGEL. Nosotros estamos demostrando con documentos y prueba de ello el especialista de abastecimiento acaba de decir, Alessandra, tu madre es una mujer muy transparente, inteligente, no tiene actos de corrupción, como le dicen tus profesores o compañeros de trabajo. Este caso esperemos sea esclarecido, ya que hasta el momento no hay pruebas sustentatorias que se hayan mostrado que digan lo contrario, ya que la constatación del material habría sido hecha por el mismo personal de la UGEL 10 de Guaral.